Como le decía, este miércoles, miércoles 11 de octubre, registró una jornada de sangre en territorio guanajuatense. Un pico en este incremento que se ha venido sintiendo, que se viene percibiendo, porque además las cifras también lo confirman, de violencia homicida vinculada muy posiblemente, o muy evidentemente, a actuación de bandas del crimen organizado. Algo que en Guanajuato no se había presentado, no en esta magnitud en los últimos años. Por lo menos 21 personas resultaron muertas, asesinadas, en hechos que se registraron en esas 24 horas. Empezó, digamos, que desde la noche del martes, y terminó la noche de este miércoles, todavía tarde, se seguían registrando noticias sangrientas. Otras 6 personas resultaron lesionadas, en daños que en algún caso podrían resultar colaterales, todo con impactos de arma de fuego. La racha concluyó a las 11 horas en León, con una masacre de 4 personas en el barrio de San Miguel. 4 jóvenes resultaron ahí muertos en un ataque directo. Mi compañero Alejandro Sandoval, que no tiene mucha experiencia en cubrir el área de seguridad pública, está en el área telefónica. Pero Alejandro, yo no recuerdo algo así en mucho tiempo en Guanajuato, pues quizás no lo había habido nunca con estas características, ¿no? Sí, Fernando, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Zona Franca. Sí, fueron 6 homicidios en León ayer, 5 en Salvatierra, 4 en Tarimoro, 2 en Mirapuato, 2 en Salamanca, 1 en Abasolo y 1 en Celaya. En total 21 crímenes que se registran en territorio guanajuatense. Y sí, el caso de León sorprende este multiomicidio que señala que ocurrió anoche en una vecindad del barrio de San Miguel, donde cuatro jóvenes fueron privados de la vida. El día de hoy, el procurador de justicia, Joel Romo Lozano, pues proporcionó mayor información de la que se conoció anoche. Se confirma la identidad de las personas fallecidas. Se trata de Juan de 21 años, Rubén también de 21 años, Saúl de 23 años y un menor de 16 años, del que no se proporcionó su identidad, pero también es una de las víctimas. Este suceso ocurrió en la calle Independiente, de la tenencia número 931 de ahí del barrio de San Miguel, en el interior de una habitación, de una vecindad, donde se dice, de acuerdo con las múltiples destinaciones que ha recabado la procuraduría, de que ahí supuestamente se reunían a drogarse y a ingerir delitas alcohólicas estos jóvenes. Se habla de que consumían marihuana y cristal. Y también un dato que se proporciona por parte de la autoridad del día de hoy es que este multiomicidio estaría vinculado a un crimen que ocurrió el pasado lunes, también ahí en Río Balsas y la calle Centenario, donde una persona llamada Cristian, de 18 años, pues también falleció. No se especificó cuál fue la razón por la cual están vinculados, pero sí existe una relación entre ambos hechos, el que ocurrió el lunes y el que ocurrió anoche. Sobre lo de anoche, particularmente Alejandro, ¿se sabe quiénes fueron los agresores? ¿Cómo llegan? ¿Era un lugar cerrado? ¿No era en la calle? ¿Cómo ingresaron? ¿Hay testigos? Lo que pasa es que se estableció que fueron dos sujetos en una motocicleta quienes arriban al lugar y ingresan a esta vecindad y realizan detonaciones. Se localizaron en el lugar 15 casquillos percutidos, calibre 9 milímetros, y también se aseguró un calibre 40. Es decir, se emplearon dos armas para cometer este hecho y al menos son dos personas las que participaron en el mismo, Arnoldo. ¿Los jóvenes victimados no estaban armados o se registran si tenían armas? No, no tenían armas. Se habla de que había algunas dosis de droga ahí en ese lugar, pero no se encontraron armas. También hay una versión de que estas personas se dedicarían a la venta de pan en algunos días de las semanas, pero la información es de que eran personas que eran adictas a las drogas. Y también un dato que habrá que estar checando, lo que pasa es que en esta zona de la ciudad se han registrado ya varias actividades adictivas y bueno, al menos con lo que ocurrió el lunes ya lo están vinculando, pero se trata de hechos vinculados los que han ocurrido en esta colonia, en este barrio de San Miguel. Aquí hay varias cosas preocupantes, independientemente de la versión, digamos, simplona o plana de las autoridades de que los que están muriendo son gentes que tienen cuentas con la justicia, que muchas veces no se comprueba esto. Se está ocurriendo que mueren jóvenes o sea, hay un problema con este sector de la población en ciertas zonas de la ciudad y que sabemos que León lo tiene, un problema de pandillerismo, etcétera, de drogadicción, pues tampoco está siendo atendido ni prevenido. Y el otro tema es Alejandro el de sicarios circulando libremente en motocicletas por toda la ciudad sin que nadie los moleste, ¿no? Actuando impunemente. Así es y bueno, este caso pues sí muy grave el ocurrido en San Miguel con estas cuatro víctimas jóvenes, sobre todo el de 16 años, que ya andan metidos en estos asuntos de drogas. Pero también los de 21 y 23, son gente que no recibió quizás otras oportunidades, ¿no? Así es, podría ser multifactorial el tema y bueno, resulta... Pero de esto nadie está hablando, ¿eh? Pues sí, es una situación que debería atenderse por parte de las autoridades, este asunto que es muy complejo, ¿verdad? Y que no solamente se registra en San Miguel, sino en varias colonias populares o barrios de aquí. Y por lo mismo que es complejo, como tú dices, no merita respuestas tan simples como las que están dando estos grupos de coordinación y que ayer se reunió, por cierto, el grupo de coordinación León, pero es que no sirve de mucho, ¿no? Como no sirve en Salamanca, hasta ahorita, hasta este momento, la militarización del mando único. ¿Habían ocurrido otros hechos más temprano, Alejandro, también en León? Sí, así es, Arnaldo. No solamente el de San Miguel fue el único hecho de sangre ayer en la ciudad, también, de hecho, en la revista de la UNA del día de ayer alcanzamos a mencionar lo que ocurrió ahí en la colonia obrera donde fue asesinado un hombre apodado del terreno, se llamaba Saúl, de 44 años, él se dice que era vendedor de arroba en Tianguis, no obstante, tiene antecedentes penales por robo, se le había estado vinculando por este asunto del robo, y pues en materia de investigación también se confirma que cuatro personas resultaron heridas en ese mismo hecho, fueron dos adolescentes, y también una persona llamada Marco de 27 años y otra Oscar de 23, quienes se reportan estables, esta agresión ocurrió en la calle Sonora y Perú de la colonia obrera, ellos se encontraban reunidos, lo que se nos dijo, hoy estaban en un negocio de venta de tacos, cuando llegaron personas a bordo de un vehículo Volkswagen blanco y dispararon al hoyo ciso, pues quien falleció ahí en ese mismo lugar donde fue atacado, y pues hubo cuatro personas lesionadas también. También producto de esas balas, ¿no? Así es, lo que nos dijeron ahí en la procuraduría es que se está haciendo un trabajo para investigar si estas personas, pues hay un vínculo entre ellas o si fue circunstancial el que hayan estado ahí cuando fue la agresión contra Saúl, pero son cuatro personas que resultan pues con lesiones por las balas que, bueno, de este asunto que ocurrió ahí en la colonia obrera y déjame decirte que más tarde, en la noche, poquito antes de lo que ocurrió en San Miguel, también se registró otro hecho de sangre, esto fue en la colonia León II, donde un hombre llamado Jorge, comerciante, de ahí, de esa zona de León II y las Ilamas, fue lesionado y murió ahí en una camioneta, él conducía en una camioneta, él iba acompañado de su pareja sentimental de nombre Marisela de 33 años que resultó lesionada en este ataque, en este ataque, perdón, y bueno, este hecho se dio en la calle Mariano Martínez y Josefina Camarena de ahí de la colonia León II y se habla de que desde otro vehículo se les emparejaron y les comenzaron a realizar disparos, fueron cuatro lesiones las que le quitaron la vida a Jorge, una de ellas pues en el cuello, además de tórax y abdomen y bueno, pues a esta persona lesionada se le traslada al hospital a Marisela de 33 años no se ha especificado la gravedad de las lesiones sin embargo pues ella logra sobrevivir a este atentado y quien muere es Jorge, Jorge el comerciante entonces si sumamos la muerte de Jorge ocurrida en la colonia obrera y las cuatro los cuatro los cuatro muertos ahí en San Miguel pues son seis datos que ocurren en la ciudad de León ayer Arnoldo ayer miércoles en una jornada violenta que se suma pues a lo que ocurrió en los demás municipios que señalamos y también hay que hacer una observación en el caso de Tarimoro y Salamanca pues están con el mando único ¿no? Así es en Salvatierra no está cerca pero ahí también Tarimoro y Salamanca así es y además en el caso de Salamanca este nuevo mando único que está bajo las órdenes del militar que a cargo de la 16ª zona ¿no? que es el general Organitos Díaz Organitos Así es y bueno pues es el es el saldo de la jornada de ayer miércoles pues una situación de verdad complicada que está viviendo el estado de Guanajuato con estas ejecuciones ¿no? también comentar que de todo de todos estos hechos no hay ninguna persona detenida que también habría que precisarlo porque no hay no hay detenciones sobre estos hechos vamos a ver cómo responde la autoridad Alejandro leían alguna parte escucharon un comentario de que octubre en estos 12 días lleva tantos homicidios en León como todo septiembre septiembre fue un mes muy tranquilo en esa materia en León sí lo que pasa es que efectivamente septiembre fue es el mes que menos homicidios dolosos ha registrado la ciudad sin embargo con los que han ocurrido en octubre en estos 12 días pues sí se supera lo que ocurrió en todo septiembre habrá que precisar también algunos los números pues y corroborarlos pero sí esa es la tendencia Arnoldo aprovecho por preguntarte si de parte de la subprocuraduría de justicia en León hubo alguna posición con respecto a la manifestación de ayer por los desaparecidos las víctimas cuatro víctimas de desaparición forzada de la colonia Santa Rosa de Lima Alejandro sí Arnoldo se le preguntó precisamente este tema al procurador Joel Romo Lozano en la atención que se da a medios en la procuraduría y bueno él señala que sí se les ha dado atención a los familiares pero que la información que se les proporcionó no a ellos es motivo de secrecidad es decir de reservar esa información para que no se ¿Pero se las dieron hasta ayer después de que se manifestaron? Lo que pasa es que el funcionario señaló que siempre se les ha dado esta atención a los familiares sin embargo pues no bueno el asunto es de que no ha habido avances relevantes en esta investigación por lo cual pues también los familiares habrían hecho esta manifestación sin embargo por algo se realizó esta manifestación ¿no? por eso se salieron a... No y concretamente mencionaban porque no nos informan nos tienen fuera de todo cualquier dato ellos pues no quieren saber cómo va la investigación quieren saber algo de sus familiares si siguen vivos o no que supone que supone la policía si de hecho toda esa información como te comento fue reservada dijo que si se les ha dado la atención esa fue su posición que si se les da la atención a los familiares y que lo que se les dijo no lo podía él revelar porque era materia de investigación en eso se contó ¿se seguirán reuniendo? su respuesta si él lo dijo que o sea es decir ayer hubo una atención que se les dio derivado de la manifestación pero él señala que desde antes se les había estado dando atención a los familiares directos de estas personas que están desaparecidas bueno su versión contra la de las víctimas o familiares de las víctimas así es así es Alejandro gracias por el reporte hoy está como el día como empieza como amanece como se comporta el día de hoy hubo un asalto Arnoldo que se registró en el banco Inbursa del Boulevard Insurgentes de la avenida de la Pasea de los Insurgentes donde tres hombres armados ingresaron a este banco y se habla de forma extraoficial porque no lo ha manifestado ninguna autoridad autoridad que fueron el gerente del banco y un empleado se dirigían a colocar el dinero en efectivo en unas charolas para colocarlas en un cajero automático que está fuera de la institución sin alguna medida de seguridad y habría que pues que confirmarlo esto en su momento con las autoridades para ver si fue así es decir que no se hayan hecho los protocolos de seguridad para colocar el dinero en el cajero automático y es cuando se registra el asalto por parte de tres personas que escapan en un automóvil que abandonan algunas cuadras adelante y escapan pues no se saben que escaparon después ¿cuántos se llevaron? todavía no se han especificado el monto pero se habla de una cantidad importante debido a que estaban era el dinero para suministrar el cajero automático entonces y apenas iban a empezar con esa tarea bueno así correcto Alejandro gracias pues es la información muy buenas tardes estamos pendientes gracias